Muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros en la jornada de presentación de la tercera edición del foro IEP, nuestro ciclo anual de conferencias sobre la PNI y hoy voy a tener el gusto de presentaros a varios de los profesionales de la salud que trabajan en nuestro centro y que nos van a contar un montón de cosas interesantes sobre sobre la PNI, sobre esta disciplina científica que a nosotros nos gusta llamar la medicina del estilo de vida. Vamos a hacer un repaso de lo que significa el estrés y un poco la visión global que ofrece esta disciplina a la hora de aproximarnos a entender lo que es el estrés en el cuerpo. He elegido el estrés quizá porque seguramente si hay un factor de riesgo universal para el desarrollo de cualquier patología crónica desde el constipado más sencillo hasta la patología más compleja, el cáncer más complicado, seguramente podríamos sacar al estrés crónico como el denominador común en todas ellas. Lógicamente no tengo una receta mágica para que nazcan niños perfectos ni tampoco lo pretendemos pero sí que con el conocimiento que nos aporta la ciencia. Tenemos estrategias a nivel de hábitos de vida que nos pueden ayudar a intervenir de manera que nos pueda ayudar a que nuestros niños, nuestros hijos se desarrollen tanto física como mentalmente adecuadamente. En esta charla lo que me gustaría mucho es de que las personas que asistan puedan identificar sus factores de riesgo que tal vez pudieron ser los desencadenantes que para desarrollar la patología en este caso un hipotiroidismo de Hashimoto. Las enfermedades femeninas cada vez han ido cambiando a través del tiempo como tratamos las enfermedades de nuestras mujeres hace 20 o 30 años no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora porque estamos expuestas a muchas condiciones ambientales, emocionales, climáticas, senoestrógenos que van ingresando en nuestro cuerpo compitiendo con nuestras propias hormonas y haciendo que nuestras funciones sean completamente diferentes. Tratar de transmitiros un poco la relación que existe entre la salud bucal y la salud general, es decir cómo afecta el estado de tu boca a tu salud general. Hay ocasiones en las cuales hay procesos de infecciones dentarias y periodontales en los tejidos orales de la boca como veis que pueden tener un impacto muy grave en la salud de la persona incluso en algunas ocasiones poner un riesgo para la vida. En la medicina del siglo XXI hacemos unas cosas bárbaras o sea es alucinante pero en el fondo a la gente lo que le sigue pasando cuando están malos es que tienen miedo. Cuando a un paciente le digo pues tienes inserción por VIH ya sabe que tenemos una pastilla al día y que puede hacer vida normal. Pero al paciente lo que le preocupa es si puede tener pareja, si puede tener hijos. La gente sigue sufriendo, siguen teniendo emociones, miedo, incertidumbre, dudas y a los médicos pues muchas veces esa parte emocional de nuestros pacientes también nos da a lo mejor miedo y si yo me salto la parte emocional pues yo no tendré ningún problema pero a lo mejor mi paciente sí lo puede tener. La PNI es algo muy global donde tenemos en cuenta una gran cantidad de factores y cómo esos factores impactan en nuestra salud. El impacto de la tecnología, las redes sociales y los videojuegos por ejemplo, cómo impactan o cómo pueden impactar como decía Elena en ese circuito de las recompensas. Current en cuenta de que no son un penso igual que gracias a mi grabado. Tiene que hacer un 빨리 saludo. Tiene que hacer un poco dewallos y las dos imágenes que la derecha que termine en nuestra salud. No, 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 no. No, 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 no. Lo que no hayan pero no imprimido que haga un poco de trompeta, pero no, no. No, 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 no. No, 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 ni. Gracias por ver el video.